informaciones deportivas con Josema. Vamos a la zona deportiva del show de Luini Corporan. Señores, hay que felicitar a Al Horford y a Bob. Felicidades. Al Horford Dominicano. Llegaron a la final de la NBA. Sí. Y están a la espera de Dallas que va a ganarle seguro a Milwaukee porque está 3-0 esa serie. Dallas, ¿hay otro dominicano ahí? No, en Milwaukee. Ay, Dios mío. Y Minnesota, perdón. Carl Town. Y que está feo. Carl Town ya está 3-0 esa serie. No creo que gane. Así que Alex Rodríguez y Carl Town los dos se van a... Pues se repite otra vez al Horford en la final. Exacto, es la segunda vez que va. Cablo, qué duro soy, eh. Muy duro. Muy duro. Debo decirle, señores, que Boston para mí tiene un enano, tiene un azabache, tiene una cola de conejo, pero para mí hicieron brujería. Tú sabes quién es el azabache. ¿Quién? ¿De Boston? Amelia. 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 Pues miren, pues está funcionando porque miren para que ustedes vengan. Esa mujer bendice ese equipo. Ellos empezaron las series, los play-offs, ellos empezaron con Miami y le ganaron los play-offs a Miami 4-1. Pero qué pasó con Miami? Se lesionó el mejor jugador de ellos. Ah. En el segundo juego, pim, pam, Jamie Butler se lesionó. Fueron a jugar después la segunda serie. Hay una 4-1 la serie Cleveland. Se lesionó el mejor de Cleveland también. Se lesionó. Y ahora, con estas que están ganando ahora, en el juego dos, se lesionó el mejor. No. No, pero. Ay, Dios mío. No, 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 pero. Pero señores. Oraciones está haciendo Boston. No, pero señores. Pero señores. Que cada vez que pasa un Miss Universo, la gente dice, Amelia, apaga los velones. Eso mismo velones que ya prende para el Miss Universo, lo prende para. Pero en verdad, Boston se merece. Claro que sí. Tiene muchos, varios daños. Se lo merecen. Pero hay una brujería, señores. Es demasiada coincidencia que se lesionen los mejores de cada equipo que han enfrentado en las finales. Está fuerte. Es una vaina del diablo. Ay, ya, coincidencia, señores. No vengas y batea la vaina. Y a ellos se le lesiona uno del banco, un largo ahí que no sirve ni para nada, que además por Zinky. Ese se lesionó. Y el tipo, oye, el tipo se lesionó y el tipo ya está bien. El tipo quiere jugar, le están diciendo, quédate ahí, tranquilo. Oye, oye, no sirve para lo que le han dicho a ti. Sigue descansando, te metes morita. Y no lo han metido todavía. Y está descansando. Entonces, para mí, hay alguna brujería. Ellos están esperando entonces la serie de Dallas. Amores, un amuleto. Un amuleto. Un amuleto de la suerte. Miren, quiero también decir que ayer se retiró el árbitro Ángel Hernández, un árbitro cubano que duró 40 años siendo árbitro en la en la MLB. Pero ¿cuál es la la grandeza de este señor? ¿Cuál? Que ha sido el peor árbitro de toda la vida. Pero no puede ser tanto. No puede ser el peor si estaba ahí por tantos años. ¿Y cuál es la grandeza? Pero tú sabes que hay gente que son malas y la gente los, por el show business lo dejan. Puede ser malo con los jugadores, pero bueno en su trabajo. No, malo en su trabajo y malo con los jugadores. Y entonces ¿cuál es todo? Yo perdiendo. Señores, señores, tú me vas a disculpar. Algo estaba haciendo el bien. O quizás malo en su trabajo y bueno, con los jugadores que duró tanto. Le puedo decir, topopoy saben, topopoy saben que Melvin te ve malo y no le hace bien a la mardita plataforma. Pero con él le está haciendo bueno. Pero lo pone ahí, pero lo pone ahí sabiendo que es malo por todos los lados porque cree que va a generar con él, ¿no? No cree, no está generando. Eso mismo está haciendo la MLB. Dejó 40 años este desgraciado porque discutía, la gente gozaba. Joséma, malo para ti. Bueno, estoy diciendo lo que yo opino, ¿no? ¿Verdad? Ah, porque tu opinión. No, no es mi opinión. Todo el mundo. Señores. Señores. Ay, Joséma. Todos los cronistas deportivos. Yo también. Señores. Ahora sí. Todos los cronistas deportivos. Miren, vean los videos para que ustedes vean cómo el cántalo es trae. La bola la tiran allá arriba y dicen, es trae. La tiran aquí, es trae. Y los peloteros discutiendo. Joséma, su zona de trae es más amplia. Su zona de trae es la del día. El joven entero, el joven. El joven entero. Ay, lo que pasa es que es un incomprendido. Pero en realidad es bueno. Sí, pero si tu equipo está abajo, te gusta. Trae, bien. Entonces, incluso dijeron que deberían declararlo como día de fiesta, el día que retiraron este desgraciado. Dios. Y está bueno que lo retiren. Por otro lado, el dominicano José Ramírez dijo unas declaraciones que para mí fueron muy estúpidas. Él es de Baní, yo lo quiero mucho. Uno de los yanquis. No, él juega con los indios de Cleveland. Para mí, él es uno de los mejores peloteros dominicanos, pero cometió una estupidez. ¿Qué pasó con él? Él dijo que él es mejor que Barribó. Ay, Dios mío, espérate. Y yo tengo para recordarle a mi querido José Ramírez de Baní, que Barribón es el mayor honronero de todos los tiempos, que es el único que le han dado base por bola intencional con la base llena. ¿Tú sabes lo que es tener la base llena? Y el catch, el parase a recibir base por. Que va bajo una carrera obligado. Porque va a venir una, nada más paquete de que no de un honron, porque va a ser peor si el batea. Entonces, por favor, José Ramírez, trata de lo que sea que tú estás consumiendo. Yo creo que lo único que pongo. O sea, no hay que... ¿Pero qué es esto? No, puede ser que él esté bebiendo café, esté bebiendo mucho café. Puede ser que él esté bebiendo mucho café, José Ramírez, y el café pone unos hyphens. Publica... Publica el cronista deportivo, para mí una de las estrellas de este país, Héctor Gómez. Qué bueno. Ahora que Nelson Cruz le declaró al colega Franklin Mirabal, que aceptó ser nuevamente el gerente general del equipo dominicano para el Clásico Mundial del 2026, ¿a quién te gustaría sea designado como manager del conjunto? De eso vengo a hablar. Dale, Josema. De eso vengo a hablar. Nelson Cruz es la segunda vez que lo pone. Y lo hizo bien. No creo que lo hizo bien, porque fuimos descalificados en la primera. Papi, pero... Espérate, eso no quiere decir que lo haya hecho mal. Él jugó en esa. Pero bueno. Ellos estaban borrachos todos. Yo espero en Dios. El problema de ellos es el alcohol. Yo espero en Dios que Nelson ahora con esta experiencia... Y la mujer que no llevan esa venezolana ni esa colombiana para allá. Pero lo que... Lo ponen loco. Lo que yo estoy viendo mal es que Nelson quiere poner como manager a Albert Pujor, porque... Pero estaba Rodney la vez pasada fuera... No era Rodney que estaba... Ajá, fuera Rodney. Pero yo para mí, para mí... Pero Albert es un gran activo. Muy duro. Es buen pelotero, pero nunca manillado en su vida. Va a manillar ahora con el escogido. Siempre es la primera vez. Pero no, coño, pero no con nosotros. Perdón. Pero déjalo, porque sí. Pero... ¿Cuándo es el clásico? Yo soy un maldito cronista que sabe de esta vaina. ¿Cuándo es el clásico? El clásico es en el 2026. El 25, vamos a ver. Señores, no se podía aventurar. Ahí está el detalle. Yo opino que debemos ver ahora en el 2024 un año viéndolo manillar el escogido. Y vamos a ver si Albert Pujor hace buen trabajo manillando el escogido. Y si vemos que se desempeña bien, pues podemos ponerlo. Pero yo soy de lo que opino que debe ser Luis Rojas, el manager de nuestra República Dominicana. ¿Pero quién es Luis Rojas? Luis Rojas es hijo de Felipe Rojas Salou y tiene todos los años del mundo manillando y es considerado para ser manillado al escogido varias veces aquí. Y pierde. Y han perdido varias veces. Pero es un... Pero señores, pero tiene experiencia y uno no puede ir. Tiene experiencia. Es armador de equipo. Tiene mucha experiencia y ha manillado también en Estados Unidos. Y grandes ligas. Y es considerado el mejor manager ahora mismo dominicano. ¿Para qué no lo ponen entonces? Es considerado el mejor manager dominicano en estos momentos. Pero que Nelson, como es pana de Albert Pujor, y Albert Pujor es un gran pelotero dominicano, va para el Salón de la Fama. Pero una pregunta, José Ma, ¿tú no le puedes dar el beneficio a Albert Pujor de que lo haga? Pero ya lo dijo que sí. Ah, pero no, tú me lo estás juzgando. No, yo estoy diciendo que le demos un año para chequear. Pero se le va del año porque es 26 y él va a jugar ahora el 24. Y el 25 también. Yo estoy diciendo, pero lo que pasa es que estoy escuchando como que están por nombrarlo ya. Pero ahora. ¿Tú me estás escuchando? Pero qué, si lo nombran hoy él no va a hacer trabajo hoy. Ay, como quieren que esperar a dos años para quedar el trabajo. Pero entonces lo que yo pido, mejor esperemos un año para ver si lo hace bien y después lo nombramos. Después se toma la decisión. Si lo hace mal, nombramos a otro. Eso es lo que yo estoy diciendo. Muy bien. No lo arriesguemos porque es la nación que él va a representar. No es a los leones del escogido, es a la República Dominicana. Pero Albert trae un sonido también. No, de que va a traer más sonido que el diablo lo va a traer. Si no lo han nombrado y ya están buscando sonido, imagínate por qué lo nombren. Oye esto, José Ema, dice que los New York Mechs subieron nuevamente al equipo de Grandes Ligas al lanzador de derecho dominicano Daniel Núñez, que pertenece al Licey. Volvieron a subirlo. Así es. Lo que pasa es que los... ¿Qué pasaba con él? Acláranos un poquito. No, lo que pasa es que él no tuvo buen rendimiento y fue bajado. Pero los Mechs ahora no está teniendo buen rendimiento el equipo y lo están subiendo para ver si el tipo puede resolver. Pero en definitiva, los Mechs lo que tienen que hacer es contratar Soto. Ellos lo que tienen que quitarse es a los Yankees. Pero venga, acá acaba de llegar los Yankees, por Dios. No, pero que los Yankees no lo han contratado. Pero te digo que a él le van a dar lo que él está pidiendo porque como ese tipo está rindiendo en ese equipo, Soto, pero venga acá. Eso fue un año, un contrato de un año de prueba y él se ha ganado ese contrato grande. Y Rini, mira, él no va a firmar con los Yankees ahora. ¿Qué? No. Oye, Rini. Es el tipo que le ha animado a ese equipo. Yo quisiera que él firme con los Yankees, pero tú sabes qué es lo que está pasando. Tú odias a los Yankees. No, no es que yo odio. Es que el agente del Scott Boras, el agente de Soto, un maldito tigre, señores, parece que nació en Villajuana. Él me espera a que termine la temporada y va a decir, ok, Yankee, escucha, los Mechs me están ofreciendo 600. Tú das 700. Boston me está ofreciendo 700. Bueno, eso es negocio. Tú das 800. Claro. Porque lo que quieren los Yankees es firmarlo ahora, que está en la temporada. Caliente. Ahora caliente y ofrecerle, qué sé yo, 500. Pero Scott Boras quiere terminar la temporada para oír qué ofrecen los otros para que los Yankees tengan que dar más. Es el que negocia por él, ese tipo duro. El mejor. El mejor. Él fue el agente de Alex Rodríguez y de otros grandes peloteros que consiguieron grandes y cerraron grandes contratos. Es el tipo negociante. Y recuerda, José, que lo que está haciendo Soto ahora mismo, él está comprando ese contrato. Él se lo está ganando. Por ejemplo, él dio en un partido dos honrones y pasa la historia como de los jugadores que en un juego han dado dos honrones. Eso vale mucho. Mucho. Y ya lleva 13. Pero yo te voy a decir algo. Yo soy Soto y yo me quedo en los Yankees. Por eso tú no eres Soto. Y acepto el contrato ahora mismo. Pero es que Scott Boras no lo va a dejar decidir. No lo va a dejar. Preguntas para Josema en esta sección deportiva o si la gente quiere hacer algún aporte. Llame y aproveche en esta sección. Yo te quiero hacer una pregunta. Queda oficialmente la sección deportiva con Josema. Pregunta Kenny. Bueno, ya va, ya hoy se supone que gana Dallas. ¿A quién tú ves como favorito? Aunque los sentimientos y mucha gente desde anoche coloca la banderita. Un anillo para el dominicano. Pero ¿cómo tú ves a Al y cómo tú ves el equipo de Boston y Dallas? ¿Tú sabes por qué va a ganar Boston? Por su manager. Se llama Mazula. El manager de Boston, aparte de que tiene mucha experiencia de haber ido a las finales antes. Ok. Y el tipo es tremendo estratega. Él se adapta. Él sabe cómo hacer las combinaciones según los equipos. Para mí va a ganar Boston porque va a saber defender a Carey Irving y al señor Lucas Dunson. Ellos tienen buenos defensores para contrarrestar de todo mardito loco que huyen más que el diablo y meten muchísimas pelotas. Pero no la van a tener fácil. Bueno, al menos que se lesione uno de ellos. ¿El amuleto? Ahorita se lesiona. Claro. 809-338-1037. Llamadas del pueblo. Buenos días. El pueblo habla en esta sección deportiva o hace preguntas y aportes. ¿Te ha preparado, Josema? Estoy listo. Para los tígeres que saben de esto. A que tiren. Adelante. Buenos días. Josema, una pregunta. Dime. Si tú me decías el resultado. Si Dala le gana hoy a Minnesota. Ay. Y cruza con Boston. ¿Quién gane en esa serie? ¿A cuántos juegos se vayan? ¿A cuántos juegos se vayan? Es de 7-4. Eso va a ser su apuesta. Es de 7-4. Para mí se va a ser 4-2. Dala va a ganar dos juegos y Boston va a ganar cuatro. Es mi proyección. Anótamelo por ahí. 4-2 se va a ser la serie. Es mi proyección. Buen día. Hola. Guarden esto. Hay analista malo y está Josema. No. Qué malísimo. Hello. Buen día. Pero llamaste y ya no diste el rating. Buen día. Buen día. Ya sumaste el punto. Mira, habla de deporte. Hay una dama que quiera saber de deporte. Apérate. Adelante dama. Lindorita. Están diciendo por ahí en el programa hoy de esto no es radio. Esto te va para allá. Hay que nervios. Dios mío. Por eso tiene que ser una broma. Dios mío. Buen día. Buen día. Buen día, chicos. Buen día, mi amor. Para mí, Josema, se puede quedar. Porque no es una cosa de que del otro mundo. Una pincelada de algunas cosas. Claro. Gracias, mi amor. Josema es el mejor. Buen día. Él lo está intentando. Todo malo. Dígame. Adelante. Y nosotros, como buen compañero, le estamos dando el apoyo. Tú sabes lo que me hace grande, que ustedes no saben. Es la única que sabe Kenny. Buen día. Yo confieso en alguna cosa que no le da seguimiento. Hola. Yo estoy muy malo en este deporte. Yo confieso que no soy. Dime embutido por aquí. Dime embutido. Josema, recuerda que tú eres Rodríguez. No soy tú. Ey, oye. Pero mira, yo te tengo respuesta por aquí, Josema, con eso que tú mencionas de Mike Rodríguez, que Mike me encanta. Sí, un beso para Mike. Mike Deportes. Ajá. Es bueno, pero es muy chimoso y es muy fanático, Mike. Sí, es muy chimoso. Es muy chimoso. Él parece farandulero, no analista deportivo. Aprende de amor, es pupilo de Franklin Mirabal. Ya tú sabes. Entonces, pero Mike hace la misma pregunta. Si fuera tu opción de elegir al manager de República Dominicana para el Clásico 2026, ¿a quién elegirías? Él pone cuatro nombres. Fernando Tatis Jr. Ah, no, señor. Fernando Tatis es padre. Es bueno. Albert Pujors, Plácido Polanco y Tony Peña. Él no menciona a Luis Rojas. Qué estúpido es Mike. Pero no sabe eso. Pero vea. Luis Rojas es la mejor opción. Pero Tony Peña, duro. Pero no lo... Pero si él es dentro de su rango, no matan eso. ¿Qué hace? No, de verdad. Bueno, en ese rango... El Torito puso dos nombres ahí en esa encuesta. En el rango está el papá de Tati Jr. Es decir, Fernando Tatis. Sí, el Torito puso Tony Peña o Fernando Tatis Sr. Para mí, Tony Peña. No, Tony Peña ya está un señor mayor. Pero eso no quiero decir que no lo va bien. Ya, Tony debe retirarse y ponerse a brilla con su agua. Tony Peña no era el de las águilas. No, Tony Peña, él tiene un negocio de agua que se llama Agua Peñalteal. Ya que venda agua, que ya porque está el señor Peñalteal. Peñalteal se llama. Pero está terrible. Que venda agua y que ya está un señor mayor. Buenos días. El pueblo habla con Rosema de Deportes. Buen día. Lo ratificaron a Nelson, fue. Dígame. Rosema. Como gerente general, no. Una pregunta. ¿Tú y Santi Mirabal estudiaron en la misma escuela? Tienen una mezcla, una mezclita. Déjame decirte. Él es un híbrido de quién? De Frank. No, y con las mujeres que son... Ay, mi madre. Señores, hablando de esto, yo ayer estuve por Radio Cadena Comercial y la mujer de Franklin trabaja con él. Sí. Ella es nueva porque es un desbloqueado. Un tipo visionario. Dios mío. Que la forma... Pero yo quiero que tú veas como ella. Y Penny vive muy pendiente a los chismes, porque si ella está trabajando de porte, ella anda comentándole a la farandulera. Sí, a todas. Franklin tiene un programa de televisión. Franklin le dejó comenta para que te pegue para que le haga un reúno. Franklin tiene un programa de televisión SDN donde ella es la otra animadora. La co-conductora. Ella no sabe mucho, pero él la pone... Le está metiendo el bloque. Le está metiendo el bloque. Es que le ataste figura. Y hasta hoy los deportes, Rosema. Sí, porque mañana está cancelado. ¡Ja, ja, ja, ja!